¿Ustedes son más chulos que los indígenas en manifestaciones? ¡Ah, liderando! Yo estuve en barrio. Ya sí. ¡Jaime Vargas está liderando las encuestas! ¿Qué? Es mentira. Hasta que se callaron, por fin. A ver, en serio, compañerito, no digas esas bromas pesadas. ¿Qué le pasa? Casi se me sale la placa del susto. Lo que usted está diciendo, eso no es posible. Porque el próximo presidente de este país sería... ¡Pobre iluso! Tú no vas a ser presidente ni de la urbanización cuando hoy vives. Pues para que sepa, la tercera es la vencida. No, mi hijita. Yo fui candidato cinco veces y nada de la tercera es la vencida. A mí me han vencido. Es más, este señor Correa me robó las elecciones. Me las robó. ¿Cuánto paga el impuesto? ¿Cuánto paga el impuesto? ¿Cuánto paga el impuesto? Me hizo fraude. A ver, ya no se ha sufrido. La gente votó por mí. Porque querían una esperanza. Porque yo le daba confianza. Una revolución. Y también votaron por mí. Por mi sojita. Por mi sojita. No, no. Y de Lely por la sanduchita. Eso sí. A ver, usted perucacito. Usted no se meta. ¿Qué le pasa? Bueno. Ya que tengo su atención, quiero decirles que pronto vamos a salir de este búnker. Así que tranquilos. Guarden la calma. Así como guardan otras cosas. Como los insumos médicos. ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Por qué me calundia? Mira el amarito. Me está calundiando este. Por favor. Yo soy un perseguido político. Eso es lo que soy. Porque a mí me han puesto una trampa. Porque en la realidad... Yo no lo sabía. Y no es que yo me lo sabía. No. Esa. Yo no lo sabía. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Yo le hubiera dicho, Judas. No es Judas. Pero... Yo no lo sabía. Y yo nunca abierto. Ya, ya, ya. Deje el sufrimiento. Ahora sí. Vamos al grano. Ahí te habla. Oye, ¿por qué te cargas con mi rostro hermoso, sano y tenso? Yo no estoy hablando de su cara de queso criollo. ¿Cómo de queso criollo? Por los huecos. Pero es tu buena valida. A ver, señor. Aquí lo importante es buscar la solución a este problema. Estamos encerrados y no podemos salir de este bosque. Disculpen. Yo sé que soy nuevo aquí. Soy el nuevo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos pensar con mente fría en el bien. Eso creo yo. ¿Qué opina, señor presidente? Yo creo... Pero fácil. Lo que hay que hacer es agregar un nuevo impuesto. Así es. Y obviamente decimos que el impuesto va a los pelocones, pero mentira. Los que aguantan siempre son la clase media. La gente cree, la gente cree que sí, que vamos a contra... Ya, me refiero a este, presidente. El actual. Fíjate bien, pues. ¿Qué te va a decir? Este no te dice nada. Se lava las manos. Me echa la culpa a mí de todo. Caretuco. Caretuco. Yo que traigo un país en marcha. ¿Qué? 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 A ver, caballeros. Tenemos provisiones para dos meses nada más. Eso sí, tenemos harto fideo sin gluten. Es que me lo dio la ocle. Y también tenemos todo para el entretenimiento. Smart TV, equipo de música, aire acondicionado para estar fresquito. ¿Y dónde compraste todo eso? Todo lo compré para hasta en almacena de la ganga. Precios de bahías con garantía comprobado. O sea, bueno, les comento. La clave para salir la anoté en un papelito. Para que no se me pierda, la guardé. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde la guardé. Y es necesario encontrarla, porque este búnker es como la canción de Michael. A prueba de todo. Disculpen, yo sé que soy nuevo aquí, ¿no? Ya, pero con toda la tecnología que hay aquí, yo creo que lo necesario en estos momentos es un hacker. Yo he tenido hackers, Julián Assange. Pero después lo que hizo este, que se le entregó la justicia, esa vergüenza histórica vas a tener que pagar tú. Ya pues, no queda más que llamar al 911. Entonces, eso sería inútil, porque este lugar es indetectable. Es más difícil que encontrar el punto E. No, 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 a ver bonito. Yo no quiero estar aquí encerrado toda una vida. Y menos con este santo paqueteño. ¿Qué, a ver? Vendepatria. Comunista. Oligarca. Populista. Traicionero. Pues no, yo no soy traidor. Yo no puedo ser traidor. Porque me trae. Lo que pasa es que vos envidias mi gestión, porque tú no haces lo que yo he hecho. Yo soy un presidente que da la cara. Y además, jamás saldría corriendo como vos. Esto parece un mercadillo. A ver, ya, ya, basta. A lo hecho pecho. Debemos de ser más amables, más cordiales, más colaboradores y más mejores. No debemos estar con reisillas entre nosotros. Recuerden, la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencir. ¡Qué bonita frase! ¿Quién la dijo? El huevo. No, mentira. Nietzsche. No entiendo. Nietzsche. No es el que hizo esa canción que dice, una aventura es más bonita esa salsa. Yo pensaba que era cuestión de los memes nada más, pero ha sido cierto. Bueno, ya que vamos a estar aquí, yo creo que debemos dividir tareas domésticas. ¡Está bien! ¡Yo hablamos! ¡Ya sabemos! ¡Ya nos pasa! Porque me caluz de esa vela siempre, sí o sí. Siempre me han perseguido. ¡Me esteregaron! ¡Me colgaron los pulgares a mí! ¡Al loco que ama a una sola mujer! Hay una rara, es difícil, es que la mujer encontraría más rica. La mujer encontraría rica. La mandaba bien así con los dedos abiertos en los pies. ¡Rica! La sangrita, chatita, pero rica, tonta. Pero yo, yo voy a decir que yo lavo los platos. Yo cocino, yo tiendo los cabos. Vos deberías ir a lavar los baños. ¿Y yo por qué ir? Porque de todos, eres el que más cagadas ha hecho. ¡Ves! ¡Ves! Ya venga, no te he matado en los mates. Chistoso eres, ¿ah? Ya mismo que te tocho la llanta. Siento que nos vamos a llevar muy bien. ¡Ves! Oh, de verdad. Estoy desesperado. Estoy que me quiero largar de aquí. No puedo creer. Alvarito camina el nuevo por toda la casa. En pelotas. Creo que el encierro no tiene mal. Ya vio lo que está haciendo papayito y el loco. No, ¿qué están haciendo? Compañerito morejito, pronto vendrá nuestra venganza. Derrotaremos a esa aligarquía neoliberal y regresaremos así a Karondelet. Juntos agarraditos de la mano. Bueno, pero eso sí, ¿eh? Con todos los medios de seguridad, con alcoholcito y todo, ¿no? Eso. Se paró y empezó a cantar el ron. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el ron. ¡Buen día! Este me te trepe. ¿Qué le pasa? ¿Qué nos haces alborito aquí? ¡No entiendo! Dicen que no hay nada más rico que pegarse un palito en la mañana. Yo en mi caso, no solamente me pego un palito, sino dos. No lo siento rico. ¡No lo siento! Señores palitos, déjenme sentir rico. Qué bruto. Y ángel. Después se queja por qué no llegó a ser presidente. Tú tampoco quedaste presidente. Por algo ha de ser. Cállate, no voy a discutir. Hay otra cosa que quiero pedirles. Escuchen. Les propongo hacer un complot. Un complot. Una triquiñuela. ¿Qué? ¿Te molesta? No. Me encanta. Ya no te le roguen los chichas a la melo. Escuchen. Quiero decirles algo. Porque esto será entre nosotros. Mira, sería idóneo dejar encerrado en este búnker a papayitos y otros que le han hecho tanto daño al país. Así como tú. ¿Qué? Así como tú. Hay mucha gente que piensa lo mismo. Le han hecho daño a la patria. Yo no. Yo he hecho plata. Porque a mí me puede ganar en lo que sea. Menos en hacer plata. Porque yo soy un hombre íntegro. Siempre pago mis impuestos. Escuchen. Los que tienen que quedarse aquí encerrados son papayitos, el enino, el loco y lazo. ¿Están hablando de mí? No es posible. Me quieren dejar encerrado con esos dementes. Exactamente. Pues no será posible porque yo tengo otros intereses. O sea, bancarios sí, pero intereses de quedarme con ellos no. Yo me morbo con usted. Yo contigo no voy a ninguna parte. Abogado, no sea rencoroso. No es rencoroso. Lo que pasa es que estoy hasta aquí. Toda la vida hablas mal de mí. Ya pareces de achismosa. Abogado, ya no le hagas caso. Recuerde esa frase que dice cuando los perros avanzan es señal de que está ladrando. ¿O no? Es que estos perros son ladrones. O sea, porque ladran muchos son ladradores o labradores o chingados. No entiendo. Disculpe que me metan. Yo soy nuevo, ¿no? Es verdad, soy nuevo, pero digo, lo mejor es unir fuerzas aquí. Escúchame, chavos. Bueno, ya está bien. Ya que te colaste, no queda más. Pero eso sí, no me van a negar que esta es la mejor estrategia política de los últimos tiempos. Imagínense, un Ecuador sin papá y hijo, sin el niño y sin el loco. Sería un paraíso. Así es. Y como los que te gustan, paraíso fiscal. Oye, pero disculpe, abogado, ¿y cómo vamos a hacer eso? Digo, ¿no? A ver, tranquilo. Vamos a seguir la vida normal como que eso no pasa nada. ¿Ya? Te vamos a ayudar a buscar ese papelito con la clave. Y una vez que lo tengamos, nos escapamos. Y ya fuera cantaremos Libre soy, libre soy y nadie nos joderá. Libre soy, libre soy, que viva la libertad. Entonces, todos para uno y... y calladito me quedo. Estoy emocionado porque nos vamos a ir de aquí. Aunque la verdad, estoy muy contento con mis compañeros políticos. Es que me siento más o menos así como como que si estuviéramos en un reality de televisión. Bueno, con la diferencia de que ninguno de esos es muerto de hambre. Tampoco fornica con las muchachas sin su consentimiento. Y tampoco es gay. Pues sí. Porque hay uno que por ahí como que parece, ¿no? Como que lo es la duda. No lo mire, ¿cuál es? Jorrito querido, todos te odian. Pero yo sí te creo. De verdad, yo sí te creo. Resiste. Pronto saldrás. Pronto saldrás, mi querido. No sé, pero si ese tema ya te parece al... al otro jorrito. A ese que dice... ¿Qué haces aquí? Ven de patria. Nada. Vengo a ver una frazada nada más, pedazo de dictador. ¿Qué te vienes con cosas? Ve, adeprecioso, ya superame. No hay nada para ti. Prefiero hablar mil veces con el bigotón que hablar contigo. Nunca te perdonaré lo que me hiciste. Ni que te vienes, ni que me hiciste. Sí, esa trampa. Vestíndome. Tu puñalada en la espalda me dolió mucho más que el 5 a 0. Muchas cosas te dan en la espalda y no te duelen. Pedazo de resentido. ¿Cómo no estoy resentido? Me saqué la madre trabajando todos estos años para que tú eches a la basura mi proyecto de perpetuarme en el poder, digo, de dejar un país adelante. Eso. Sacarle al país adelante, dijiste. Calla, mudo. Nos endeudaste con los chinos. Les heredaste una deuda gigante a las futuras generaciones. No pensaste en tus hijos, en tus nietos, en los nietos de tus nietos. Jamás pensaste en el país que le dejábamos a ellos que al pobre Don Alfonso. Pobrecito. A ver, a ver, para que tú sepas, el país era un modelo a seguir porque yo siempre fui un presidente visionario de manos limpias. ¡Ya! ¡Basta! Bien hecho. Manos limpias, dice. Pues déjame decirte que yo sí tengo mis manos limpias. Claro, porque siempre uso mis toallitas antibacteriales de sal. Con esto, no solamente tengo mis manos limpias, no, también tengo las rueditas. Limpio todas las áreas en las cuales yo toco. Así que, pícate, como dice la chiritrina. Ah, bueno, ahí sí tienes razón. Ahí no te puedo negar. Pero igual, yo te dejé la mesa servida, compañerito. ¿Qué es, carituco? Servida de migajas. Pota casi ni mesa dejas. No hay ni cómo robar, digo, cómo trabajar. Y te hago un polo jaraillazo, señorita. Este es otro que anda resentido, igual a los otros. Son de la misma calaña. Se hacen los resentidos y las víctimas, pero en el fondo son unos temillos. Ahora este anda haciendo berrinches porque le quise quitar la pensión vitalicia. ¿Cómo no voy a sufrir? No, es que no tengo plata ni siquiera para comprarle una computadora minietecita, indolente. Pero eso sí, arriba hay un Dios que todo lo ve y todo lo usa. Eh, 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 eh. A ver, no uses el nombre de Dios en vano. Perdón, a mí no me han nombrado. Pero ve, dije Dios, no dije Dios. Calle, eres de uno, eres de dos, eres de... a te, eres de mi ser miónua, eres de... ojo, veneré de mi... Disculpe, es un chascarrillo. Es que, usted sabe, a mí me gusta el humor porque la sonrisa es el mejor remedio para el alma, por eso el Ecuador tiene que reír. ¡Tú me haces reír! ¡El cambio es tú! ¡Me alargas la vida, cobarde sin palabras! Tú eres un hombre honorable, es un caballero, un caballero de cartacabel. Aún por ese doliciadito, ahí te andas con esa chiquita, rea de un lado para otro. Cuidado, te van a quitar ese carné, incapacidad. En cambio tú, mereces todo y repudio porque has desoblado a mi familia. Yo soy un perseguido político, por eso ando armado. Ahí estás, por eso es que te quiere meter preso. ¡Armado de valor! Por eso, porque yo soy religioso y sigo los caminos de Jesús. El único ejemplo que aprendiste de Jesús es andar con prostitutas. ¡Pero claro! ¡Es la 18! Porque la 18 es la universidad de la vida. Ahí es donde se aprende. Esa es una verdadera universidad, la 18. No con la tuya, esa la ya chay ni nada de eso. Y también sigue el ejemplo de Jesús en repartir, pero no pan, sino pruebas de comida. ¡Buenas, buenas, rueditas! Ahora sí, pronto, pronto serás mía, pronto estaremos juntos, mi pequeña. Estaremos de arriba para abajo, por todos lados, y yo te cuidaré, te cuidaré siempre. Perdón, perdón, pensé que no había nadie. No, no, tranquilo, que ya me voy, ya me voy. Hijo, antes que te vayas. Me gustaría endulzarte el oído. Te gustaría hacer un dúo conmigo. Disculpe, pero es que, lo que pasa es que, es que no sé cantar. Me salen gallos, ¿sí? No, me refiero a una dupla presidencial. Es que como te veo solitario, guacharito, y tú tienes mucho potencial, se ve que eres coco. No, 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 no. Eso hace que ya no, no. Ya consumé matrimonio. No, me refiero políticamente hablando, porque tú estás libre de escándalos. Es más, juntos llegaríamos al poder. O sea, de verdad, como dice Alejandro Sanz, se lo agradezco, pero no. O sea, porque yo renuncie no para lanzarme a candidato, no, no. O sea, pero, pero, si me lanzo a candidato, que no es el caso. O sea, si ya me llevo a lanzar, o sea, si me dice, otro lanzate, otro lanzate, yo no sé, nada que ver. Ya, lo haría. Ya, pero si lo hago, bueno, jamás lo haría con otro. O sea, lo haré con otro, porque soy otro, pero no lo haría con otro, 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 otro candidato que haya perdido. Eso me ha dado mucha experiencia, pero escúchame, es más, el Ecuador necesita, necesita un presidente así, así como, como, como yo, con un apellido fácil de pronunciar. Hijo, no seas tonto. A ver, a ver, no te hagas tonto a la más vieja de... irrespetuoso a la más vieja partidocracia. Pero, ¿sabe qué? Renuncio. Digo, me voy, me confundo, porque recién renuncié, entonces me confundo con irme, renunciar. O sea, me voy, me voy, perdón, perdón, esto le va. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La clave! ¡La clave! ¡La encontré! ¿Qué? ¿Qué? Con papelito, hermano, nos vemos. en el punto de encuentro, debajo de la mesa. Ahora sí, reunión secreta debajo de la mesa, que no está servido. Debajo de esta mesa está sucio. No, no importa, yo siempre soy precavido. Por cierto, ¿cómo encontré el papelito? Estaba en el baño. ¡Deja de humedarme! Estaba en el baño. Estaba en el baño. en el tallo. La aventura. Otito, Otito, ¿qué? Ya pensaste lo que te propuse. A ver, de verdad que yo me siento acosado. Ya le di la respuesta, que es no, no. Es más, ya tengo hasta el eslogan de campaña. Otro y lazo, qué partidazo. Otro y lazo, a la corrupción le entran a huevazo. Qué ordinario. Pero ya le dije, yo renuncié por otras circunstancias. Yo no tengo aspiraciones políticas. A ver, es solo cuestión de ti. Hay que esperar. Pero eso sí, no se lo digamos a nadie. Está bien, doyle la boca ya. Uy, ustedes están planteando algo a mis espaldas. ¿Cómo lo supo? ¿Qué cosa? Que queremos ver una película. Sí, como para pasar el rato. Buena idea. No sé, una de Rambos, una de Rocky. O ya sé, una del viejo este. Yo tengo una de Transformers. Esa película es buenísima. Se trata de unos carros que se transforman en Robocop. No, son de unos chicos que se transforman en chicas para bailar en la discoteca. Y los borrachitos, ¿cómo pagan? Yo no quiero ver eso. Yo soy un marco. No seas homofóbico. Mira que hay ropa tendida. ¿Por qué lo dicen? A ver, si lo dicen por mí, les recuerdo que jamás ha habido una sospecha hacia mi hija. ni hacia Patillo. Bueno, eso es tan falso como digan que usted no tenía nada que ver con el feriado bancario. A ver, aclaro, yo no tuve nada que ver con el feriado bancario. ni con la dolarización. Es más, yo fui uno de los más afectados con toda la crisis. Casi quedo en la ruina. Lo juro. Ya, señores, dejen de pelear. ¿Quieren o no quieren ver la película? Oh, sure. Digo, of course. Puede, 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 puede. Parece que viene alguien. ¡Maza! Mira lo que encontré para matar el aburrimiento. Un vuelo de monopolio de acción escuadona. Se llama aburrimiento. ¡La partidita! ¿Qué mariconas hay ustedes allá abajo? ¡Belleza! ¡Ay! Esta la quiero. La chuta. Oye, préstame un billetito para comprar esta propiedad. Está bien. Yo te presto, pero obviamente con condiciones. ¿Qué es este? Ya te pareces al Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿qué quieres? Cosas pequeñas. Primero, tienes que reducir la burocracia, que es una desgracia. También, eliminar los subsidios y subir las tarifas de los servicios bancos. ¡Eso jamás! Yo nunca me vendí ni me venderé a las mafias. Oye. Bueno, si no me haces caso, no te presto nada. No me prestes. No me interesa. Patria grande. Yo jamás cedí ante las presiones. Por eso, voy a hacer lo que hizo. El mejor hombre que ha pisado esta tierra. Y no solo de Jesús, sino de Chávez. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué más, pues? Nacionalizar las empresas. Pásame la alfinería. Eso. No permite, esta tierra. Esa tierra. Esa tierra. Esa tierra. Esa tierra. No podemos. Sí, también. El sender te lo doy a ti, loco. Dale, para que te vayas a rechimbrar. Va. Me toca. Como diablos, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Bien hecho. Aunque ese es el lugar donde deberías estar con tu panita, Jorgeito. A ver, este juego está amañado. Estos dados están amañados. A mí no me gustan las reglas de este juego. Pero esas son las reglas y tienes que obedecerlas o te vas a limpiar el rabo como lo hiciste con la Constitución. Ven, ya veis, esto no es una buena idea. Es más, voy a hacer un referéndum para cambiar las reglas de este juego. Así es. Para que las reglas estén a favor mío. Digo, a favor de mí, de mi obra. De mi obra, del cambio, de lo más necesitado, de mi patria. Patria grande, patria como me duele, patria. Hemos retrocedido 20 años con el peor gobierno de historia. Patria mía. Ahí tiene que financiarme ahí la campaña. Por Dios que este no deja las malas manchas. Por eso es que tiene varios juicios encima con eso del famoso arroz fértil. Tú no te hagas el santito que a ti ya te sacaron un torrón moreno. Pásalo dao. No te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado, no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado y rueditas. No te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado y rueditas. Sí, lo traigo. Jalucito. Bueno, esa. Evadir impuestos. ¡Jesús! ¡Yo quería esa casilla! Perdóname, vamos, polio. ¡Chola! Es verdad, esto está como un poco raro. Para mí que aquí hay manos negras. No, 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 no digas eso, bonito. Que la gente se puede ofender, por favor. ¿Será posible? ¿Y entonces qué digo? Manos áncoros descendientes. Pero eso es muy largo. Manos morenos mejor. Ya me cansé de este juego neoliberal, capitalista, clasista. ¿Sabes qué más claro? Si yo no juego, no voy a andar en casa. ¿Y ahora? ¿Y mi turgo? ¿Qué pasó? Vamos a irle a ese porno despertar. A ver, abogado, dígame su hora. A ver, anote. Oye, ¿qué me está mirando? ¿Qué pasa? No estoy mirándote. Te anotes, te apuntes. Ahí en la puerta. A ver. 28. 4, 7, 3, 1, encantado, vení. Listo. Vení. ¿Qué pasó? ¿Y? ¿Y qué es lo que está repitido? Ah, así que se quiere ir sin nosotros, canallas. Nosotros, más. ¡Felices, mis sangres! Pasa la clave. Ven a verlo, pues, si quieres. Aquí va a correr sangre. Enfréntate a este especho que aguanta tu cuntú. No sea por defender la patria grande. ¡Aquí estoy! Matenme se quiere. ¡Mátenme! ¡Cállate, precioso! ¡Allá voy! Como dicen las calles vos por là. ¡A невens! ¡A ÅÏ! ¡A aaa! ¡A0! ¡A ahhh! ¡Ah! Basta, miren cómo terminamos, peleamos enemistados, recuerden, nosotros somos los gobernantes quienes debemos dar un ejemplo de unión, de educación y de diálogo al pueblo ecuatoriano. Hemos pasado con riñas toda la vida y ¿qué nos ha llevado a eso? A nada bueno, solo división. Por eso que hoy quiero llegar más allá, a sus corazones, apelar a su bondad, a su espíritu de trabajo. Les propongo dejar las diferencias a un lado y que luchemos por un Ecuador mucho mejor. Hacerle Ecuador un país que sea un ejemplo para el mundo porque nos merecemos un mejor país. Y por eso que quiero hacerle una propuesta a todos ustedes, que seguro no la van a rechazar. Y es algo que beneficiará a todos los ecuatorianos. Yo sabía que les iba a gustar a todos ustedes. Ahora sí, tendremos un país más tranquilo, más seguro y más mejor. Gracias. 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 Gracias.